La sequía es el cisne negro sobre la economía argentina de 2023 que empieza a derramar consecuencias. Marzo se va yendo con una inflación que apunta al 7%, con falta de dólares y con un factor que fue determinante, que se fue cobrando cuerpo a lo largo de las semanas, que es el impacto de la sequía. Recordemos que en un comienzo, en el comienzo de este año, se hablaba de que la sequía podía generar una pérdida en las exportaciones y en el ingreso de divisas respecto del año anterior del orden de los 8.000 millones de dólares. Ahora ese cálculo y ese pronóstico fue aumentando, por lo que pasó con el efecto de la sequía sobre el maíz y la soja, y las pérdidas podrían ser superiores a los 15.000 millones de dólares. Claro, hasta ahora era un pronóstico, pero ese pronóstico se está llevando a la realidad y se registra, entre otras cosas, que el Banco Central en este marzo haya tenido que vender más de 1.600 millones de dólares y que los mercados se hayan interanquilizado a raíz de esto que es como que las cartas cambiarias se empezaron a dar vuelta. ¿En qué se reflejó? Se reflejó en un dólar blue que en algunos momentos apuntó al 400 pesos, con presiones en el mercado cambiario y con la sensación y la idea de que a pesar de que el FMI le va a dar al gobierno la plata para poder pagarlo, unos 5.200 millones de dólares, la situación cambiaria sigue sin definirse. La sequía fue un cisne negro en este comienzo de año 2023 para la economía argentina y las consecuencias se están empezando a apagar en estos días. ¡Gracias!